Un saludo a la gente buena que sigue Cerebro en los deportes, soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. Señores, muy frustrados se siente el cubano Giovanni Sanregilagos. Todo el que sigue el boxeo amateur cubano sabe que este chico era una de las grandes figuras del boxeo antilleno en los últimos años. Un doble campeón mundial que tuvo una fuga en Tijuana, después tuvo varios meses retenido de inmigración hasta que finalmente pudo salir, llegar a Houston, donde está su familia y recibió la ayuda de figuras como Erisland y Lara. Pero en par de ocasiones a Argilago se le cayó la posibilidad del debut. Primero fue a mediados de febrero cuando su oponente, un mexicano, no presentó a tiempo las pruebas médicas y las comisiones deportivas, sobre todo las que tienen que ver con el boxeo, son muy rigurosas con el tema de los exámenes médicos. Si usted no presenta las pruebas médicas de que está bien en salud, de que su sangre está sin problemas, de que todo está en su lugar, pues no puede combatir porque después los problemas legales son enormes. Y pase lo que pase, si no tiene la prueba médica, usted no puede combatir en el boxeo de los Estados Unidos. Después, él tenía previsto debutar el 23 de marzo en Miami en una cartelera que se estaba preparando en algún lugar de la calle 8, pero esta cartelera fue reprogramada para más adelante porque ustedes recordarán que hubo una cartelera el 22 de marzo en el Mikuzuki, Resort & Gaming, de la compañía MR Boxing. Y la otra compañía que iba a hacer esta velada el 23 de marzo, pues decidió hacerla con un tipo de razón porque es muy complicado hacer boxeo local sin televisión en Miami dos días seguidos. Yo no creo que el público aguanta dos días seguidos para pagar carteleras de boxeo tan cercas una de la otra. Así que en febrero y en marzo se le cayó a Giovanni Aguilago la posibilidad de debutar. Ahora todo indica que el cubano estaría haciendo su debut el 3 de mayo en Houston. El 3 de mayo en Houston y luego ya se están haciendo gestiones porque la próxima cartelera en el Mikuzuki, Resort & Gaming, que es al oeste de Miami para todo el que vive aquí en la ciudad, y si no lo pueden buscar en el mapa, pues va a ser el 24 de mayo. Si todo sale bien, si no hay una cortada, si no hay un problema, Giovanni Aguilago estaría peleando. Entonces el 3 de mayo en Houston y el 24 de mayo en Miami. Ya es hora, ya lleva mucho tiempo él. Ha entrenado, ha vuelto a dejar de entrenar, ha vuelto a entrenar y así, pero ahora nos dice que está ya finalmente metido por completo en el gimnasio. Todo el mundo quiere ver qué es lo que puede dar Aguilago. Aguilago, que brilló en el boxeo amateur, pues qué es lo que puede dar en el boxeo profesional. Muchos cubanos lo han tratado, algunos lo hacen bien, otros no han tenido, han tenido problemas. Es complicado, la gente piensa que es el mismo boxeo y no lo es. Es una forma diferente mental y física de entrenar, una forma diferente de tirar los golpes y creo que ojalá Aguilago sea capaz de hacer la transición, hacer el cambio. Él es joven, tiene apenas 22 años. Yo creo que más allá de que tiene una larga carrera amateur, no está totalmente viciado, para usar algún tipo de palabra, con sistemas de entrenamiento amateur y aquí puede hacer el traspaso al boxeo profesional. Entonces lo que nos queda es desearles a Giovanni Aguilago que se mantenga con la frente en alto, se mantenga con el espíritu bien arriba porque todo llega. Y si algo dice que no falló, que falló en las primeras dos ocasiones, a la tercera, entonces va a la vencida. Solo queda seguir el debut de este chico, ojalá que lo haga bien el 3 de mayo en Houston y le estaremos llevando a ustedes todo lo que pase en esta pelea de Giovanni Aguilago aquí en tu canal de YouTube, donde está lo más grande, con lo más grande.